El nuevo ministro de Hacienda es Pascual Madoz. Madoz quiere resolver los crónicos problemas de Hacienda y relanzar los viejos proyectos de expansión ferroviaria. Necesita dinero y por eso aprueba una nueva ley de desamortización. La desamortización, como su nombre indica, era una medida revolucionaria en la que los liberales del siglo XIX consideraban que estaban dando nueva vida a una riqueza que había estado muerta. Estaban arrebatando riqueza de las manos muertas, como se decía en expresión de la época. La propiedad de la iglesia y de otras corporaciones a las que se consideraba malas gestoras en términos económicos, debía ser sacada de esa especie de secuestro o de bloqueo en que se encontraba y dejada en manos de empresarios individuales que actuando en el mercado libre le dieran a esa riqueza toda la productividad, todo el rendimiento que se le podía sacar y por lo tanto produjeran el mayor crecimiento económico posible para el país. Las consecuencias sociales de las desamortizaciones son notables. La corrupción invade a las clases más acomodadas que buscan enriquecerse con esas tierras antes explotadas por los sectores más pobres. Se dijo ya en aquella época de la desamortización que había sido una oportunidad perdida, que había sido una oportunidad de que en lugar de cubrir las deudas del Estado, que a fin de cuentas no era la mejor manera de emplear la riqueza nacional, se hubiera podido repartir esa riqueza que fundamentalmente era propiedad de tierras, repartirlo a los campesinos más pobres, que no tenían asegurado ni siquiera el sustento, o venderlas a esas tierras a unos precios módicos, sacándolas a la venta en lotes muy pequeños, de manera que esos campesinos las pudieran adquirir. Y de esta manera acabar con el gran problema social de la España de la época, que era el de los jornaleros, el de los campesinos sin tierra, que frecuentemente estaban al borde de morir de hambre. Con la desamortización de Madoz, se nacionalizan y subastan, sobre todo, las tierras comunales de los municipios, pero también los bienes que todavía le quedan a la iglesia después de la desamortización de Mendizábal. Tras esta desamortización civil de Madoz, los municipios pierden el medio más importante para financiarse, las tierras, lo cual provoca un auténtico desastre social en todos los pueblos. Los campesinos más humildes pierden su medio de vida, y los pequeños ayuntamientos, que solían pagar al médico y al maestro con los beneficios del arrendamiento de terrenos, se empobrecen aún más. El desamparo rural se acrecienta. Es eso, Santiago. Con el régimen liberal consolidado, la burguesía se convierte en la nueva aristocracia de la sociedad. Por lo que se refiere a la nobleza, aunque ha perdido parte de su poder, ha salido muy bien parada de la revolución liberal, ha conservado intacta sus propiedades rurales y en muchos casos las han incrementado. Los nobles únicamente han perdido sus viejos derechos medievales. Además, su prestigio es un gran problema. La burguesía social no solo se mantiene, sino que resulta altamente apreciado por la nueva burguesía. En el campo, junto a la nobleza, surge un nuevo grupo de terratenientes que han comprado sus tierras en las subastas de la desamortización. Conforman una potente burguesía agraria. En las grandes ciudades, y a la cabeza de la reconstrucción económica que está llevando a cabo el régimen liberal, se sitúa la burguesía de los negocios, formada por financieros, industriales y por contratistas del Estado. Las simpatías políticas de todos estos sectores sociales están depositadas en los liberales moderados.